Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una muy fácil y hermosa flor para el cabello en cintas de raso, para esto vamos a usar los siguientes materiales, vamos a utilizar en este caso cinta de raso color rojo de 4 cm de ancho, tijeras, aguja e hilo, silicón líquido y una piedra de strass de 1 cm de diámetro para la parte central de la flor, entonces saliste en materiales y estense súper atentos a la elaboración del paso a paso de esta preciosa y súper fácil flor para el cabello en cintas de raso, para nuestro siguiente modelo de flores para el cabello vamos a trabajar en esta oportunidad con cinta de raso, en este caso color rojo, voy a medir acá para que puedan ustedes observar el tamaño, es aproximadamente miren ustedes 6 cm y medio de largo y la cinta tiene 4 cm de ancho, vamos a cortar de estas cintas aproximadamente 20 rectángulos, una vez que los hemos cortado vamos a quemar por los bordes para evitar que se deshile y luego de eso vamos a hacer lo siguiente, esta es la parte brillante y esta es la parte opaca, entonces por la parte brillante vamos a doblar así para un lado de esta manera formando una especie de medio triángulo y luego vamos a acercar esta parte de aquí brillante hacia adelante de tal manera que nos quede formada una especie de curva o semi triángulo superpuesto, una vez que lo tenemos de esta forma, ahí está, vamos a doblar acá por la mitad, luego vamos a ir hacia atrás y hacia atrás, una vez que lo tenemos así, vamos a acomodar aquí bien la parte central y ahí tendríamos formado lo que sería el primer pétalo, cogemos en este caso aguja e hilo, si ustedes desean también lo pueden pegar con silicón líquido o caliente, yo en este caso he preferido usar aguja e hilo para que el trabajo en este caso nos salga un poco más limpio ya que estoy usando cinta roja, entonces aquí simplemente cortamos y por la parte posterior vamos a retirar el excedente que luego vamos a quemar como la que yo tengo aquí, aquí está la parte posterior, hemos quemado, miren hasta que se cierra, de igual manera vamos a hacer lo mismo con esta, entonces así tenemos lo que sería como les digo el primer pétalo solo falta quemar, entonces vamos a repetir nuevamente, tenemos la cinta 6 centímetros y medio de largo, 4 de ancho, quemada por los bordes, doblamos hacia un lado una especie de triángulo de esta manera y luego hacia adelante formando también una especie de triángulo, nos debe quedar aquí adelante una especie de doblez que gira, una vez que tenemos esto así doblamos hacia el centro, luego para atrás, para atrás y acomodamos aquí en el centro y tenemos formado el pétalo, como les repito de esta forma vamos a trabajar lo que sería aproximadamente 20 pétalos, entonces yo voy a rematar y cortar aquí para luego cortar por la parte posterior lo que sobra y luego de eso vamos a quemar por la parte posterior hasta que nos quede de esta forma, vamos a trabajar como les repito 20 pétalos, entonces una vez que ya tenemos todos los pétalos y los hemos quemado por los bordes, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir cogiendo para la primera parte, vamos a coger aproximadamente 12 pétalos, ahí está, voy a pasarlos de igual manera con aguja e hilo por la parte inferior y voy a coger 12 pétalos que va a ser la primera fila que luego vamos a ir pegando, entonces simplemente vamos a pasar de esta forma como les repito los 12 primeros pétalos, yo voy a continuar pasando para mostrarles el siguiente paso a seguir, una vez que hemos pasado los 12 pétalos vamos a coger aguja e hilo, la misma hebra que hemos pasado cada uno de los pétalos y vamos a hacer un nudo y dos nudos, dejando en el centro un círculo de aproximadamente 2 centímetros y medio, vamos a ajustar ahí, como les digo dejando un espacio para que al momento de pegar los pétalos, queden perfectamente bien formados, entonces una vez que lo tenemos así, ustedes ven ahí todos los pétalos se van como moviendo un poquito, vamos a emparejar lo que sería el círculo que los une, que es el hilo, vamos a emparejarlos todos para que nos queden bien parejitos y vamos a coger en este caso, silicón líquido, ahí está y vamos a ir echando hacia el costado de cada uno de los pétalos para que de esta forma se vayan pegando perfectamente, entonces cogemos hacia un ladito, echamos una pizca de silicón líquido o caliente como ustedes prefieran y vamos a ir pegando cada uno de los pétalos, ahí está, yo voy a ir pegando para mostrarles como luego los vamos a ir pegando, entonces una vez que hemos pegado los 12 primeros pétalos vamos a hacer exactamente lo mismo con los siguientes 8 pétalos, vamos a ir pasándolos todos por la aguja e hilo y luego vamos a pegarlos por el costado al igual que hemos hecho con esta primera parte de pétalos, entonces yo voy a ir pasando, como les digo, la segunda fila es simplemente repetir exactamente lo primero que hemos hecho solamente que aquí van a ir 8 pétalos e igual los pegamos al contorno al costado de cada uno de ellos con silicón líquido entonces una vez que hayamos pegado igual los 8 pétalos vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger esta primera parte y vamos a echar simplemente silicón líquido hacia acá al borde o silicón caliente, como les repito, como ustedes prefieran y vamos a pegar los 8 pétalos en la parte de encima ahí está, tenemos esto así, vamos a acomodar y vamos a intercalar ahí los pétalos vamos a pegar, vamos a esperar unos instantes que seque para hacer lo que sería el siguiente paso al mismo tiempo que vamos pegando vamos presionando así para darle movimiento a nuestra flor y que quede esta parte superior así como que rizadita entonces voy a esperar unos instantes que seque para hacer el siguiente paso entonces una vez que ya ha pegado la segunda fila de pétalos, ya lo tenemos así tenemos acá un círculo al que le hemos echado silicón líquido en toda la base por la parte que no brilla y vamos a voltear nuestra flor por el revés y vamos a simplemente pegar el círculo de esta manera acomodando ahí perfectamente y una vez que esté seco vamos a aplicar una piedra al centro entonces una vez que ya hemos pegado el círculo por la parte posterior aquí en la parte central vamos a colocar una piedra en este caso de strass vamos a echar también un poco de silicón líquido o caliente ahí está, colocamos en el centro y vamos a pegar la piedrita de esta forma, vamos a acomodar aquí para que no quede ninguna manchita y vamos a pegar la piedra en la parte central vamos a esperar unos instantes que seque para mostrar como luce esta preciosa flor terminada que luego ya la podemos adicionar por supuesto a un gancho para el cabello a una diadema como nosotros prefiramos como ven aquí ya tenemos nuestra preciosa flor para el cabello terminada miren ustedes que hermosa ha quedado entonces espero que se animen a hacerla no olviden compartir este fácil video tutorial con sus amigas y amigos así como también suscribirse a mi canal y darle clic en el botón de me gusta muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades gracias